Este fue el primer encuentro que realizamos con la Fundación FEIDES para concientizar sobre el tratamiento o cómo debemos trabajar como ciudadanos de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué fue lo que brindaron específicamente? ¿Qué material? El material que brindamos es meramente informativo sobre la clasificación de residuos y las actividades que se proponen son prácticas. No es mucho contenido sino el hecho de poner en práctica el conocimiento, principalmente las tres R. ¿Toma conciencia la gente sobre la separación de la basura y la importancia que es para el ambiente también esta? Se ha visto que cuando uno propone desde diferentes ámbitos la gente responde. El tema es cuánto estamos haciendo para que la gente realmente esté concientizada de todos estos temas ambientales y de tomar conciencia justamente de la cantidad de basura o de residuos que generamos. Me parece que eso nos va a hacer concientizar aún más el tema este, como decía mi compañera, de la clasificación de los residuos. ¿Van a continuar estos talleres? Sí, son en forma consecutiva y progresiva, así que la idea es hacer realizarlos el tercer mes, el tercer sábado, perdón, de cada mes y bueno, esperamos a que la ciudadanía pueda estar respondiendo y se esté interesando justamente. ¿Público en general va destinado? Sí, público en general, es tanto para los chicos, para los grandes, invitamos a toda la familia de Carlos Paz justamente para que participen y bueno, como decía Vivi recién, el hecho de acompañar a la municipalidad en todo este centro verde que es tan importante, tomar conciencia y bueno, así por aportar nuestro pequeño grano de arena desde la fundación. ¿Qué es lo más importante para que sepa la gente sobre la separación de residuos? Más teniendo en cuenta que estamos pronto a inaugurar un nuevo centro ambiental que va a ser sí o sí necesario este cambio de hábito. Bueno, o sea, hay muchas cosas, hay muchos ítems, si uno se pone a indagar hay mucho por ver, pero lo más importante es esto de poder clasificar por lo menos en dos etapas. Uno asume que la casa tiene por lo menos secos y orgánicos y bueno, esa es la charla que nosotros venimos a explicar acá. Por lo menos empezar desde poquito, desde un granito, esto, orgánicos y secos. Ya empezando con eso ya es un avance, tomarlo como un hábito también porque de nada sirve que lo hagamos durante un tiempo y después nos olvidemos. Así que bueno, si tomamos esto como hábito en cada hogar, vamos por buen camino. ¡Gracias!